Buenas tardes amigos, les estamos transmitiendo de Chalcatongo, Hidalgo, en donde en este momento encabeza la presidenta municipal de Chalcatongo, María Lourdes Liera, este desfile de delegaciones. En estos momentos aquí viene pasando con la regidora también de cultura, acción y deporte y dentro de ellos pues viene una delegación de chilogos, de niños. Hoy vamos también de la delegación del Cobabo, así se vive el ambiente en unos momentos más el programa sociocultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!